Hola, soy Alejandro Cancelas, desarrollador y formador en Symfony y me gustaría enseñaros cómo pasar una plantilla a nuestra aplicación a través del código de Symfony utilizando Tweet. Nos hemos descargado una plantilla directamente, en este caso de ejemplo, desde una plantilla de Bootstrap, en la que lo único que hemos hecho es descargar todo el código de esta plantilla. Vamos ahora a pasar este código a nuestro código en Symfony con Tweet. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ir a AppResources y en Views nos vamos a crear un Layout, en este caso vamos a llamarlo Layout Bootstrap, bootstrap.html.tweet. Con este archivo Layout.html.tweet lo que vamos a hacer ahora en este caso es copiar todo el código que tenemos en el index.html. Vamos a crearnos un controlador que nos resuelva para ver este ejemplo, en este caso vamos a crear nuestro default controller y nos vamos a crear uno que sea, por ejemplo, .template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template.template. strap.htmltwig y no le vamos a pasar ningún parametro, vale, si ahora vamos a nuestra página en este caso es openblog.templatewithstrap vemos que nos está mostrando o nos intenta mostrar la plantilla pero lógicamente no está tomando ni los estilos ni los javascript que necesita, vale, pues tenemos nuestra plantilla simplemente tenemos el código html volcado y vemos que efectivamente pues intenta irnos a vendor, bootstrap, acss, vale, vamos a pasar todos los archivos que tenemos, vamos a crear nuestro directorio, nuestra carpeta, en este caso vamos a llamarlo freelancer, incorporamos en templates y vamos a copiar todo el código excepto el index. Vale, ya tenemos copiado todo y volvemos a volver a nuestro código y básicamente lo que vamos a hacer es reemplazar y decirle en donde tiene que tomar estos archivos, algo si estamos acostumbrados a trabajar con el reemplace puede ser muy útil simplemente reemplazar todo, vale, por básicamente lo que tenemos que tomar es el asset de template barra, como hemos visto, bueno lo podemos ver o en el directorio o aquí, vale, entonces es el template barra freelancer barra barra y ya lo que tenemos, vale, en este caso href vendor, esto lo hacemos así para que todo lo que empiece por vendor se reemplace de forma automática por esto, vale, si hacemos un reemplace básico vamos a ver que efectivamente queda como nosotros deseamos que es tomar el asset de templates freelancer vendor bootstrap, perfecto, lo aplicamos a todo y con esto quedará todo reemplazado, el siguiente que vemos es un css, no nos asustemos ahora porque tengamos el código entre comillas mal escrito, vale, veremos como al final del proceso nos queda correctamente, o eso esperamos vale, tenemos los css y bueno, pues por último esto está correcto porque son referencias externas vale, vamos a también las imágenes, algo que nos preocupa también pues vamos a modificarlo por src vale, img vamos a reemplazarlo por src templates freelancer img vamos a reemplazar, a ver si nos queda como nosotros pensamos efectivamente está tomando el asset y parece que tiene buena pinta vamos a reemplazarlo todo vale, como vemos dentro de freelancer pues tendremos css, vendor, img,es, perfecto vale, con esto ya tenemos la mayoría de nuestros archivos modificados, vamos a ver si los javascript normalmente están abajo lo ha cambiado también, efectivamente no está cambiado, vamos a procesar y cambiar los js vamos a hacer un reemplazar todo y con esto, vale, nos quedaría el vendor también, vale, vamos descubriendo cosas poco a poco esto es normal, te estamos haciendo reemplazar todos los archivos de nuestra plantilla entonces bueno, es un proceso que poco a poco necesitamos ir cubriendo y ahora sí que parece que ya tenemos toda la primera parte por último, tenemos que en este caso pues cerrar cerrar todo lo que hemos abierto de assets vamos a primero cerrar el asset y con el js es decir, necesitamos cerrar el archivo y por último cerrar el src vale, vamos a ver si queda, parece que queda bien y en este caso pues sí, parece que estamos acertando vale vamos a, sin miedo, reemplazarlo todo y con esto tendremos los javascript reemplazados vale vamos ahora a los css y vamos a hacer un poco lo mismo lo único que solo lo que acabe en css vale vamos a ir a css y lo que acabe vamos a reemplazar el primero para ver que tiene buena pinta efectivamente vale parece que está bien por lo tanto vamos a reemplazarlos todos vale no nos ha machacado nada más parece y por último vamos a las imágenes que teníamos vale pues en este caso el .png vamos a hacer exactamente lo mismo reemplazar reemplazar vale reemplazar parece que aún tenemos alguna cosa que no le gusta puede ser a veces sobre todo mi equipo parece que tarda un poco a la hora de refrescar pero bueno podemos probar directamente yendo a nuestra plantilla y viendo que ocurre parece magia no lo es simplemente es un poco de práctica en esto pero ya tenemos nuestra plantilla pasada completamente a tweed si ahora queremos mejorar nuestra plantilla y pues extender de en este caso base.html que sería lo lógico vale pues lo único que vamos a hacer es vamos a copiar el extends vamos a extender de base vemos que perdón nuestro base ya contiene el .tend.html el .html el .geat vale hasta este punto es sin el lenguaje vale si queremos esta parte del lenguaje la podemos copiar en base si no lo más bonito sería incluir el el lenguaje por defecto de nuestra plantilla nosotros vamos a entender que sea afuera y vamos ya a pasar los metas nuestra plantilla tiene más metas por lo tanto lo que vamos a hacer es crear un bloque de metas un block meta en block y vamos a decir que todos nuestros metas excepto el .tf8 se incluyan dentro de este bloque ya podemos borrar el resto tenemos el .title que ya está incluido por lo tanto lo podemos sacar o básicamente incluir el bloque del .title y ya por último todo lo que son los estilos que lo incluiremos dentro del bloque style sheets cerramos citamos head body vemos que necesitamos una clase concreta entonces lo que vamos a hacer es incluir un bloque que se llame body block body atributos vale cerramos el bloque y vamos a decirle que esto se encuentra incluido vamos a borrar esto es la parte del body atributos y ya por último ya tenemos todo el contenido que es de la página pues vamos a el contenido de body meterlo dentro de el siguiente contenido hasta llegar a los javascript que por último ya cerraremos y tendremos perdón simplemente estoy copiando y pegando los bloques me gusta mucho copiar y pegar no escribir así me ahorro problemas de errores y ya tenemos extendida nuestra plantilla base falta cerrar el html vamos a ver si está correcto y efectivamente seguimos teniendo la misma plantilla pero ya extendida de nuestra base html por último ya si queremos podemos pues bueno dividir nuestro si tiene el header por ejemplo vale sacarlo un archivo externo sacarle el contenido pero bueno el objetivo que era incluir y adaptar esta plantilla a nuestro Twig a nuestro Symfony queda completo y ya pues a partir de ahí ya podemos trabajar con ello y no 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 ¡Gracias!